La vigilancia masiva puede mermar la capacidad para prevenir ataques terroristas a la par que perjudica la intimidad personal, destacó el excontratista de la ANSA y la CIA Edward Knowden en una ronda de preguntas con estudiantes canadienses. Esta práctica podría desviar la atención y los recursos de esfuerzos más focalizados que producirían resultados mejores, afirmó Edward Knowden en relación a la aplicación de la vigilancia masiva por parte de los gobiernos para prevenir ataques terroristas, en una ronda de preguntas con estudiantes de la Escuela Superior de Canadá, Toronto, informa CBC News. Así, el excontratista de la CIA y Lanza puso de ejemplo el atentado de Boston en 2013, cuando una vez que había ocurrido, Lanza se dio cuenta de que ya tenía datos sobre los sospechosos, punto. Había podido predecir, detectar o detener el complot. El problema con la vigilancia masiva, es que cuando recolectas todo, no entiendes nada. Asimismo, ante las recientes filtraciones que revelan el espionaje digital masivo ejercido por Canadá, bajo el nombre de Levitación, y la reciente legislación antiterrorista que permita la detención de sospechosos basándose en menos pruebas, Knowden instó a ser coteloso ante lo que denominó momentos de miedo y pánico. Una vez que dejamos que estos poderes se pongan en marcha, es muy difícil pararlos, destaco.